Nombres compuestos no comunes y originales para niñas Laila Pamela Yulieca Polet Ibania Isabela, que hermoso suena Luna Naomi Karla Chalimar Jamie Josefina Karina Azali Jimena Cariana Nayeli Lalesca Maniña Jerichana Este es un nombre que vi en una novela y me encantó Ela Chalimar Scarlett Valeria Agatha Giselle Mónica Polet Kaylee Salomé, que hermoso Angie Zafiro Carlis Nicole Ailana Natali, ya te suscribiste, ya has activado la campanita Naomi Sofía Sol Andrea, que hermoso suena Andrea Ivana Isabela Janet María Rosa Yailin Jamie Josefina Yandri Yailin Este es un nombre muy bonito y lo quiero compartir con ustedes porque lo tiene una sobrina Ona Francisca Amelia Rufina Dana Yamilet Suri Dalesca Liz Eliangnis Angie Mariana Cristal Noelis Eila Giselle Abby Sarait Kalani Valesca Kalani Valesca Muy parecido, pero si notan son diferentes Daimari Noelixa Qué lindo Noelixa Dana Damara Alice Yulixa Abis Atalia Kira Analia Gina Natali Flor Tamara Flor Tamara Karol Tatiana Elsie Daniela Kelly Francesca Qué hermoso suena Kelly Kelly Francesca Natalie Camila 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 Ese nombre me encanta De hecho lo tiene mi hija menor Laila Daniusca Daniusca Suena como a princesa árabe Kimberly Oriana Vivian Ailana Ailana Qué bonito Aura Viviana Aura Viviana Leila Nalaní Leila Nalaní Dalia Scarlett Vivian Vivian Sorelis Carla Nayeli Qué bonito Carla Nayeli También puede ser Nayelit Nolgeris Antonieta Con este hermoso nombre me despido Esperando que estos nombres te hayan sido útiles Si es así puedes contármelo en los comentarios No olvides que los nombres propios pueden tener otras letras No exactamente tiene que escribirse como yo te lo he escrito allí Puedes cambiar una I por una Y Puedes utilizar H letras intercaladas lo que desees Recuerda que son nombres propios y por lo tanto no tienen un uso exacto según la gramática Pueden cambiar o variar la forma de escribir Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en un próximo video